El Padre Nuestro Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Padre Nuestro, dictada por el mismo Señor Jesucristo, narrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos un me gusta. El Señor te bendiga.